Música Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Volts Per Division TV En esta ocasión me gustaría hablarles sobre amplificación de audio La electrónica de potencia aplicada al audio es un área que a mi en lo particular me interesa bastante Yo quisiera que quedarán motivados y después de ver este video, vayan a buscar más videos sobre esta área de la electrónica El amplificador que voy a diseñar el día de hoy y les voy a mostrar Se basa en un amplificador de la matrícula TDA2030 Que es capaz de entregar entre 15 y 25 watts dependiendo del valor ohmico de la carga que se le conecte Estos amplificadores fueron extraídos de unas tarjetas que pertenecían a un teatro en casa ya en desuso Tengo un par de tarjetas iguales y como pueden ver esta ya no cuenta con los dos integrados TDA2030 Y esta todavía los tiene completos Un teatro en casa recibe muchas bocinas para poder amplificar de forma envolvente el audio ya decodificado Que venga de alguna película, de algún video, de algún documental Si tenemos 6 conexiones para distintas bocinas, cada bocina debería de ser amplificada o controlada por 6 amplificadores TDA Este par de transistores que ven aquí forman un regulador de voltaje En un momento más voy a hacer un análisis a grandes rasgos del diseño electrónico original en donde estaban montados los TDA2030 Posteriormente me gustaría analizar en el papel la configuración que tengo armada Y al final vamos a hacer algunas pruebas de audio con el amplificador que ya tengo construido en la protoboard Por lo tanto pasemos a la materia de estudio Aquí tenemos la tarjeta electrónica original del amplificador TDA2030 De hecho si podemos observar la matrícula de la tarjeta completa Tiene referencia AMP2030A01 Esto significa que fue la primera versión diseñada por el fabricante de este amplificador de teatro en casa Cada uno de los amplificadores operacionales de potencia debe de recibir una alimentación dual Una alimentación simétrica Esa alimentación simétrica proviene de este par de capacitores En este conector tipo Molex podemos observar que tiene la referencia en serigrafía AC15V Eso significa que llegan 15V de corriente alterna provenientes del transformador principal del equipo Hacia este conector Ese voltaje de corriente alterna se rectifica y se filtra para generar aproximadamente 18V de corriente directa Mismos que deben de llegar a las terminales de alimentación de cada uno de los integrados TDA2030 Si revisamos la hoja de datos del fabricante Nos indica que la alimentación positiva se conecta a la terminal número 5 La alimentación negativa se conecta a la terminal número 3 Y si nos damos cuenta Los nombres que recibe cada terminal corresponden con las terminales de un amplificador operacional Terminal no inversora Terminal inversora Salida y alimentación simétrica Por lo tanto, el TDA2030 es un amplificador operacional de potencia Mejorado para recibir y amplificar audio Por lo tanto, la terminal número 5 debe de llevar un camino directo a uno de los filtros Yo ya lo revisé por la parte inferior de la tarjeta Y llega a este filtro Este filtro, por lo tanto, provee los voltajes positivos a cada uno de los integrados TDA2030 Por otro lado, la alimentación negativa surge de este filtro y lleva el voltaje negativo a el pin 3 de cada uno de los integrados Como veremos más adelante La configuración en la que se monta cada amplificador de audio Es una configuración no inversora Eso quiere decir que la señal de audio entra de una forma indirecta a la terminal no inversora de cada uno de ellos La entrada de audio principal se encuentra dividida en dos conectores tipo Molex Que son los que vemos aquí Por ejemplo, este conector tipo Molex tiene la referencia en serigrafía de audio central Tierra Bocina frontal derecha Bocina frontal izquierda De la misma forma Este conector tipo Molex Déjenme iluminarlo con una lámpara Tiene las referencias Sub Que es para la bocina Del subwoofer Para la bocina que amplifica graves Tierra Surround derecha Y surround izquierda Son las bocinas laterales O las bocinas posteriores Dependiendo del arreglo en el que se monte el teatro en casa Finalmente Una configuración que me parece muy interesante en este amplificador de audio Es una de las protecciones que tiene Todos sabemos que la electrónica funciona mejor Ante niveles estables de temperatura Si nos damos cuenta Este amplificador está conectado Cada uno de los amplificadores están conectados A un disipador bastante Bastante grande Para mantener una temperatura de trabajo estable No basta con un disipador pasivo Se requiere de una disipación de calor activa Eso que quiere decir De un medio Que esté Extrayendo Todo el calor que se genera Con el par de transistores Y los seis amplificadores TDA2030 Ellos lo hicieron de una forma muy original Con este circuito integrado Que se trata de un amplificador operacional Ellos montaron Una configuración comparadora Con esa configuración comparadora Ellos Extraen el nivel de voltaje máximo Que está generando cada uno de los amplificadores Lo comparan con alguna referencia generada De forma interna Y activan Por medio de este regulador de 9 volts Al ventilador Por lo tanto La ventilación No va a ser Continua El control de la ventilación Lo van a hacer De forma dinámica Conforme se le va aumentando El volumen a la señal Ellos van aumentando La velocidad Del ventilador Porque se sobreentiende Que a mayor volumen Mayor disipación de potencia El diseño en particular De este comparador Lo voy a Tratar en algún otro video En algún otro capítulo Porque me gustaría hacer Una ingeniería inversa De este diseño ¿Eso qué significa? Voy a analizar Las conexiones que posee Este amplificador operacional Voy a extraer Su diagrama de circuito Y vamos a analizar De qué forma Funciona la activación De este ventilador Que yo insisto Debe de ser Una activación De forma dinámica Ellos deben de comparar Con una referencia De voltaje interna El voltaje que Presenta la señal Ante distintos Valores de volumen Finalmente Esta configuración De aquí Lo que está haciendo Este par de transistores Yo consideraba Que era un regulador De voltaje Ya lo analicé En la tarjeta Y no es así Vamos a analizarlo Rápidamente Los transistores Que posee aquí No se alcanza A ver la matrícula Pero son transistores Tip T y P Es un tip 42 Y un tip 41 Los transistores Viéndolos de frente Tienen la distribución De terminales Base colector Emisor Si nos damos cuenta Los colectores A través de esta pista Déjenme acomodar La tarjeta De forma distinta Los transistores Están acoplados A través de Colector Y esta terminal De colector Viaja a través De esta pista Por esta gran pista De la orilla Hasta Una de las bocinas Si nos damos cuenta Estos transistores Tienen que ver Con la señal De audio Que es lo que Están haciendo Ellos forman Un par diferencial Y ese par diferencial Lo que está haciendo Es amplificar La corriente Que llega A esta bocina Lo que falta Analizar es Cuál de las señales Que observamos En los conectores Tipo Molex Llegan a las bases De estos transistores De este transistor Y de este transistor Otro dato curioso Es que Los colectores Vienen acoplados A esta terminal De uno de los TDAs Esta terminal Si lo vemos Al revés Es la terminal Uno, dos, tres, cuatro Precisamente La terminal cuatro Si revisamos La hoja de datos La terminal cuatro Es la salida Entonces ¿Eso qué quiere decir? Si yo rastreara La terminal No inversora Que es la terminal Número uno Este amplificador En particular Sospecho Que debe de estar Amplificando La bocina Central Pero eso Lo analizaré En otro En otro momento Ahorita Lo que me interesa Es Lo que me interesa Verá que vieran Ustedes El diseño O el montaje Original De este amplificador Y el interés De este video Es mostrarles El diseño Que yo ya tengo Armado Con este amplificador Este par De amplificadores De audio Vamos a pasar Al diseño Al análisis Y a la explicación Del mismo Aquí tenemos El diagrama De circuito De cada una De las etapas Que compone Al amplificador Estéreo Que tengo armado En esta protoboard Cada canal Canal izquierdo Y canal derecho Presenta exactamente La misma Configuración Electrónica Vamos a empezar A hacer el análisis Partiendo de La señal De entrada Primero Tenemos un Resistor De 100 Kilo Oms Para Acoplar Mediante Una alta Impedancia A la señal De entrada Posteriormente Este capacitor Va a filtrar Toda componente De CD Es decir Solamente Dejará pasar Frecuencias altas Hacia el amplificador Recordemos Que la bocina Por ser una Inductancia No puede recibir Corriente directa ¿Por qué? Porque un inductor Presente En corriente directa Se comporta Como un corto Si hubiera Corriente directa Aquí El inductor Invariablemente Se quemaría Por aumento de corriente Entonces Aquí nunca debe De haber Corriente directa Después Tenemos Un potenciómetro De 50 Kilo Oms Que va A funcionar Como control De volumen En la bocina Tenemos otra Red de acoplamiento Un capacitor Y una resistencia Que forman De entrada Ya Un filtro Pasa altas De nueva cuenta Esta red Y esta red Van a formar Un par de filtros Pasa altas El análisis En frecuencia Lo haré Más adelante Posteriormente La señal Entra a la terminal No inversora Ahora En la retroalimentación Que es de tipo Negativa Tenemos un Resistor De 47 Kilo Ohms Y como Resistores Y elementos Como impedancias Hacia tierra Tenemos Un resistor De 1.5K Un capacitor De 47 Micros Dense cuenta De la polaridad Un capacitor De 47 Micros Con polaridad Inversa Y un resistor De 100K Estos capacitores Que vemos En las alimentaciones De más 18 Y menos 18 Son redes De desacoplo Son para filtrar Perfectamente Los voltajes De alimentación Y que no haya Ningún rizo Ningún ruido Y esté perfectamente Filtrada La alimentación Del TDA2030 Finalmente Tenemos un resistor De 1 Ohm En serie Con un capacitor De 220 Nanofarads Y el fabricante Nos indica Que este par De elementos Son necesarios Para darle Estabilidad A la red De amplificación Del TDA2030 Ellos indican Que si no se colocan Estos dos elementos El amplificador Está en riesgo De oscilar Entonces En vez de amplificar La señal de audio De interés El comenzará A oscilar A una frecuencia No indican Algún valor específico De frecuencia Dependerá De los valores De cada elemento Reactivo O cada elemento Resistivo Y finalmente Conectamos Una bocina De 4 o 6 pulgadas A 8 Ohms El fabricante Recomienda Conectar De 8 Ohms Hacia arriba Si conectáramos Una bocina De menor impedancia Va a aumentar La corriente Que fluya A la salida Del circuito Integrado Pero eso Va a aumentar También su calentamiento Entonces El disipador Debería ser De un tamaño Mayor Que si conectáramos Una bocina De 8 Ohms Vamos al diseño Ahora El diseño Yo lo tengo Montado ya Completamente En esta Protoboard Tengo Canal izquierdo Canal derecho Y este potenciómetro Que parece Pulpo Aquí En realidad No es más que Un potenciómetro Doble Lo voy a Poner desde este Punto de vista Es un potenciómetro Doble Que nos da La capacidad De ajustar El volumen De forma simétrica Por cada canal Por lo tanto Tengo Un par de terminales De uno de los potenciómetros A la entrada De señal Y el otro El otro extremo Debe de ir a tierra Como lo indica El diagrama Un extremo Va a tierra El otro viene Proveniente De la señal Y el tap central Va hacia el capacitor De 4.7 Micros Hacia la terminal No inversora Y eso es lo que Tengo armado aquí Aquí tenemos La terminal Que es común En ambos potenciómetros A tierra Este es el extremo Que va A la entrada De la señal Y esta es la terminal Que va hacia el capacitor De 4.7 Micros Hacia la terminal No inversora Que en este caso Es la terminal Número 1 Disculpen No recordaba Cual era la terminal Entonces Si se dan cuenta Si pusiéramos Una línea divisoria Imaginaria Aquí en medio Las configuraciones Trate de armarlas De la forma Más simétrica posible Para que se den cuenta Que esto presenta Simetría En tanto En términos Del canal izquierdo Y el canal derecho Esta configuración Que yo tengo Conectada Con este ventilador No es más Que un regulador De voltaje Un 7809 Un par de capacitores Y va conectado Directamente Al ventilador Aquí yo apliqué Una disipación No controlada De forma dinámicamente Simplemente Es una disipación Que se activa Desde que se Enciende el equipo Esto no es La mejor forma De conectar Un ventilador En un equipo De audio Lo vamos a apreciar Ahorita Cuando haga una Prueba de sonido Ahorita yo tengo Desconectado El ventilador Y se van a dar Cuenta que El ruido Que genera Pues obviamente Al no estar conectado Es nulo En cuanto yo lo conecte Vamos a apreciar Y se aprecia más En este canal En esta bocina Se va a alcanzar A percibir Un ruido De alta frecuencia Que es molesto Por eso lo eliminamos Y la propuesta Entonces es Para una actualización De este diseño Precisamente diseñar Un control dinámico Que tenga un filtrado Adecuado Para evitar ruidos Parásitos En este canal Yo tengo conectado El amplificador A través de este cable Este cable Lo extraje De una computadora De una motherboard A este plug Y viene A esta iPad Vamos a dar Una prueba De la capacidad De amplificación De este sistema De audio Yo estoy alimentando Con una fuente Dual De más o menos 18 volts Podemos ver aquí Que un canal Tiene aproximadamente 18 volts Y el otro canal También 18 volts Entonces yo estoy alimentando Con mi fuente Simétricamente A través de estas Conexiones A mi amplificador Entonces en este momento El amplificador Ya está conectado Una prueba De un buen diseño De un amplificador Es que Ante La presencia De una señal Nula Es decir Cuando no exista Señal a la entrada No debería de existir Calentamiento Del amplificador En este caso El amplificador Está ligeramente caliente Si se dan cuenta Los estragos De manipular Tarjetas electrónicas Aquí se pueden ver Ahorita Me corté sin querer Si presenta Un cierto calentamiento O el disipador Eso no es bueno Eso habría que Verificarlo En Las señales Parásitas Que pueda presentar Cada una de las etapas De acoplamiento Vamos a darle Potencia a esto Ahí tengo el volumen Al mínimo Voy a acercar El micrófono A una de las bocinas No se alcanza A percibir Mayor ruido No se alcanza A percibir Ningún chasquido Eso quiere decir Que está bien filtrado Está bien filtrada La señal de salida Voy a regresar El video Al origen Y voy a comenzar A subir el volumen Hola a todos Bienvenidos a una nueva emisión De Volts per Division Si se dieron cuenta La saturación Si fue Bastante importante Estos bafles Ahorita voy a hacer La medición De impedancia Deberían De ser capaces De recibir Hasta 20 watts De potencia Estos pertenecían A un equipo De audio comercial Si se dan cuenta Son de la marca Sharp Y deberían De ser capaces De amplificar De recibir Una amplificación De hasta unos 20 a 25 watts Cuando mucho Voy a volver A subir El El volumen Y quiero Que se percaten De un Un fenómeno Que ocurre Con las fuentes De alimentación Una de las fuentes Comienza A saturarse Eso porque es Porque Como corriente Pico Estoy demandándole Más de 2 amperes Esa prueba La voy a hacer En un momento La prueba de corriente De consumo Dinámica Al momento de Subir el volumen Entonces Pasemos a la explicación Manual A la explicación Analítica De cada configuración Y voy a hacer La prueba dinámica De medición De corriente Para saber Hasta que valor De corriente Se está saturando La fuente De alimentación Voy a comenzar La prueba dinámica De demanda De corriente Solamente Para la fuente Positiva Yo me alcancé A percatar Que la fuente De alimentación Positiva Era la que Presentaba Saturación La que presentaba Sobrecarga Y lo puedo ver En este LED Yo estoy esperando Que esa saturación Ocurra En una carga Aproximada De 2 amperes Vamos a Analizar eso Yo tengo ahorita Conectada La señal De audio Con volumen Al mínimo El volumen Ahorita Se encuentra Al mínimo Y tengo Una corriente De consumo De 90 Miliampers Tengo el amperímetro Conectado en serie Con la fuente De alimentación Y lo tengo A la entrada De 10 amperes Ahora voy a comenzar A subir el volumen Voy a ponerle Play A la pista Si se percataron La corriente Máxima De consumo Fue aproximadamente De 350 Miliampers Que es lo que sucede Con las fuentes De alimentación Ellas presentan Una sobrecarga La situación aquí Es que El amperímetro No es tan rápido Para medir La saturación De cada uno De los canales De la fuente Y no registra El valor pico Para poder hacer Esa medición De una forma Más precisa Tendría que utilizar El osciloscopio Esa prueba No la voy a hacer Pero queda Más o menos claro Que una corriente Máxima De demanda Taller para ingeniero Está aproximadamente En 300 350 Miliampers Voy a tratar De hacer otra prueba Subiendo Lo más posible Alcancé a registrar Hasta 520 Miliampers 500 Y tantos Miliampers Pasemos a la explicación Del diagrama Podemos entender De forma sencilla El funcionamiento Del amplificador De audio Que tengo armado Mediante la siguiente Configuración Esta configuración De amplificador Operacional Con retroalimentación Negativa Se le conoce Como amplificador No inversor Se le conoce así Porque La señal De salida Está en fase Con la señal De entrada Y eso se logra Gracias a que La terminal No inversora Es quien recibe Al voltaje De entrada El voltaje De salida En términos Del voltaje De entrada Queda definido Solamente Por la relación De los resistores Que componen A la red De retroalimentación En este caso Yo estoy representando A esos resistores Como impedancias Y eso lo hago Porque tenemos Presentes En el diseño Que acabo de ver Elementos reactivos Como son Capacitores Y tenemos Elementos resistivos Que ellos forman Bases O constantes De tiempo La relación Del voltaje De salida En términos Del voltaje De entrada Va a estar Dado por La siguiente Expresión Mi voltaje De salida Va a ser Igual a Zf Sobre Zg Más 1 Por el voltaje De entrada Si observamos En el esquema Electrónico El voltaje De entrada Que yo estoy Considerando Es en este punto Entonces En este punto Estoy llamando El voltaje De entrada Vin Todos estos elementos Por ejemplo Zf Es solamente Este resistor De 47 Kilo Zg Sería El arreglo De impedancias De todos Estos elementos La suma De estos dos Más El paralelo De estos dos Ellos en conjunto Van a formar La impedancia Que yo acabo De etiquetar Como Zg Ya había Mencionado Que estos Capacitores Solamente Van a filtrar Al voltaje De alimentación Positivo Es decir Ellos no representan Ningún Filtro En términos De la señal De entrada Y De la misma Forma Este par De capacitores Van a Ser una red De desacoplo De altas frecuencias Para la alimentación Del TDA Finalmente El voltaje De salida Que yo estoy Tomando En Este diagrama Está tomado Directamente En la terminal De salida Del amplificador Operacional Por lo tanto Para mi Vout Es el voltaje Presente En esta terminal Pero si nos damos Cuenta Los elementos Que están conectados A este nodo Están en paralelo Por lo tanto Es el mismo Vout Directamente En la bocina Esta red De entrada Yo la debo De entender Como un filtro Pasivo Esta red Debe de tener Un tipo De respuesta Correspondiente Con un filtro Pasa altas Entonces A la entrada Yo tengo Un filtro Pasa altas Conectado A la señal De audio Y a la salida Yo tengo Mi señal VIN Que es esta señal Que yo tengo acá Y a la salida Solamente tengo Una red RC Es un arreglo En serie De un resistor Y un capacitor Conectados Al nodo Vout Y ese arreglo Resistor Capacitor Que son Estos dos De aquí 1 ohm Y 220 Solamente son Para darle Estabilidad En términos De la Frecuencia En términos De Evitar Una oscilación En el amplificador ¿Por qué Es riesgoso? ¿Por qué Se puede presentar Una oscilación? Lo había comentado Como la red Presenta Muchos Inductor Perdón Muchos capacitores Corremos el riesgo De caer En resonancia Este análisis Que acabo de hacer Esta explicación Y el montaje Se pueden utilizar Para otro tipo De amplificadores Similares No necesariamente Es exclusiva Para un amplificador TDA2030 ¿Qué es lo que sucede Si yo conecto El ventilador En este momento Yo ya conecté El ventilador Está girando Ahí lo podemos Observar Y voy a acercar El micrófono A El canal De la bocina En donde se presenta Ese ruido De alta frecuencia Voy a quitar En estos momentos El ventilador Ahí lo volví a conectar Y lo voy a volver A retirar Si nos damos cuenta El ruido Es bastante considerable Lo mejor Es que esté Limpio El canal De salida Para lograr Una mejor fidelidad En el audio Que nos interesa Amplificar Eso es todo Por el momento Espero que haya sido De nuevo De su agrado Esperen una entrega Más Del canal De Volts Per Division TV Nos vemos en la próxima Muchas gracias Por sus comentarios Y suscríbanse Al canal Hasta luego A todos